¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo con los pies. Sé que estoy llegando algo tarde a este tema. Y es que tristemente yo siempre tengo la costumbre de no llegar a tiempo para hablar de este tipo de temas o polémicas. Ya que a mí me gusta tomarme mi tiempo para investigar bien de un tema e informarme. No soy una persona a la cual le gusta hacer contenido facilista o a medias. Así que lo siento si llegó algo tarde al tema, pero la verdad es que me ha tomado mucho tiempo llegar a comprender el tema y sobre todo informarme. Ya que este es un caso bastante peculiar, el cual está conformado por rumores, suposiciones, opiniones... Y me costó algo de tiempo encontrar información del caso que no incluyera nada de lo anterior mencionado. Ya que muchos decían una cosa sobre este tema, otros decían otra, y la verdad solo me estaban haciendo bolas. Así que bueno, antes de que comencemos, no olvides dejar tu like y suscribirte si te gustarían más videos hablando acerca de este tipo de casos. Y bueno, sin más que agregar, comencemos. Bueno, este caso sucedió a mediados de abril. Y es que en un día como cualquier otro, se empezó a dar a conocer un rumor sobre una supuesta demanda de parte de Kim Kardashian hacia Roblox. El motivo de esto es que supuestamente el hijo de Kim Kardashian, mientras se encontraba jugando tranquilamente a Roblox, este se encontraría un anuncio sobre un juego dentro de la plataforma con una imagen de Kim llorando y que prometía mostrar un video íntimo a algo viejo. Video en el que aparece Kim Kardashian y otra persona haciendo cosas que no voy a mencionar o a describir. Todo esto ocurrió en uno de los episodios de este reality show. Y en este se puede ver la reacción de Kim Kardashian ante tal suceso y el como ella desesperadamente le llama a su esposo para contarle lo que había visto en Roblox. Y el final de dicho episodio concluye con Kim diciendo lo siguiente. Tengo todo el tiempo, todo el dinero y todos los recursos para quemarlos a todos. Dejando en claro que ella misma es capaz de hundir a Roblox con todo lo que tiene a su disposición. Al principio, luego de enterrarme de este caso y de haberme visto el capítulo del reality show en el que sucede esto, honestamente creí que todo era actuado y para llamar la atención y así aumentar el rating del programa. Pero aparentemente varias fuentes cercanas a las Kardashians han afirmado que lamentablemente esto no fue actuado de ninguna manera. Y que realmente todo sí sucedió tal y como aparece en el programa. Pero hasta el momento ya ha pasado poco más de un mes y no se sabe nada respecto a si se tiene planeado hacer una demanda contra Roblox o algo similar. Ya que desde ese entonces ninguna de las Kardashians ha mencionado algo respecto a esta controversia. Lo último que sabemos es que Roblox ya sacó una respuesta oficial respecto al caso. Que dice que el video íntimo sobre Kim nunca estuvo disponible dentro de la plataforma como tal debido a sus estrictas políticas de moderación. Pero lo que sí que pasó es que el título del anuncio que prometía mostrar tal video sí existió dentro de Roblox. Ya que de alguna manera este logró pasar por desapercibido en los filtros de moderación. Pero Roblox dice que este anuncio junto al juego rápidamente fueron eliminados y que solamente un pequeño grupo de personas pudieron verlo. Además de que la persona responsable de desarrollar este juego fue baneado de la plataforma. Supuestamente el contenido del juego que se publicitó realmente no tenía nada explícito. Y que a la hora de entrar lo único que podías ver era un mapa repleto de memes de Kim Kardashian llorando como modo de burla hacia ella. Que realmente no sé si sea verdad ya que desde hace muchos años atrás han existido juegos similares y evidentemente en estos tiempos todavía no sucedía este caso. Pero bueno, así es como concluye por ahora este caso. No se sabe más respecto a qué pasará con la demanda o si realmente Kim Kardashian tiene pensado tomar acciones contra Roblox. Ya que como dije antes nadie ha dado ninguna declaración tras estos sucesos. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Crees que este caso sea 100% real? ¿O que realmente todo se trata de un show armado para generar writing? Déjame tu opinión en los comentarios. Si quieres más videos de este estilo no olvides dejar tu like y suscribirte. Abajo en la descripción del video les estaré dejando un link a mis redes sociales además de mi servidor de Discord. No olvides usar el código IDICCORE en la tienda de Roblox a la hora de adquirir tus Robux o Premium. Y antes de finalizar con este video me gustaría darles un gran saludo de mi parte a todos los recientes miembros del canal. Se les agradece demasiado por el apoyo. Y bueno, sin más cargar me despido. Bye. Chau. 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 Chau.